Salud, 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 salud por todo el dinero que viene en camino, salud por ese negocio que estamos ahorita pensando en realizar que tenemos, salud, salud por la salud, por la vida, salud por nosotros, por toda esa gente positiva, esta gente optimista, esta gente bailadora, esta gente alegre, solamente la gente alegre baila en los bailes de cumbia, ¿a poco no? Vamos a continuar y esto es Quiero, quiero volar Quiero, quiero volar Quiero, quiero volar Quiero, quiero volar ¡Gracias! ¡Gracias!